¿Por qué me has dejado? Solo llorando por tu cariño ¿Por qué no regresas? Sabes que te quiero, tonto del alma Un día tú dijiste Ya nuestro amor se ha terminado Y mis ilusiones El viento se las ha llevado Música Un día tú dijiste Ya nuestro amor se ha terminado Mi cariño Y mi cariño Por ti ha llorado Por ti Ay llorado Por ti ha llorado Por ti ha llorado Por ti ha llorado Y mi cariño Por ti ha llorado Por ti ha llorado Y mi cariño